Saludos, ¿qué tal? Y muy buenos días. Bienvenidos a Paracuellos, bienvenidos al Polideportivo de Paracuellos, donde hoy se está celebrando, bueno, ya desde el día de ayer, este torneo, esta edición de la Madrid Football Cup en la categoría de Sub-12, donde estamos viendo a 16 equipos competir y donde aquí, en esta mañana de domingo, se va a disputar el tercer y cuarto puesto que van a jugar tanto el Club Deportivo Leganés como el Real Madrid. Y también vamos a ver la gran final, una final que la va a jugar el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona. ¡Vaya partidazos! Tenemos ahora por delante aquí en Paracuellos del Jarama, en este Polideportivo de Paracuellos, donde hoy domingo se respira deporte, se respira fútbol, se respira un gran ambiente y estamos con el alcalde de la localidad, Jesús Muñoz. Hola alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, me imagino que esto para Paracuellos, este ambientazo, el deporte, el fútbol, la televisión, todo, es evidentemente un día de fiesta para Paracuellos. Es un día de fiesta y sobre todo de deporte, como muy bien has hecho en la introducción. Esa es la segunda ocasión que recibimos este torneo, ya en el año pasado, era concejal de deportes, conseguimos traer este grandísimo torneo a nuestra localidad y era compromiso nuestro el volver a traerlo. Y bueno, es la delicia de padres, de niños y sobre todo, bueno, pues es una fuente de valores que es lo que nos trae el deporte, ¿no? Este torneo, como decimos, es uno de los prestigiosos de la Comunidad de Madrid con esta Madrid Football Cup 2023 en categoría infantil con estos niños, perdón, en este caso Alevín, porque son niños de 11, 12 años. Y lo cierto es que Paracuellos respira deporte, como decíamos. ¿Qué objetivos, qué futuro, qué nos espera aquí en Paracuellos, deportivamente hablando, para el futuro? Bueno, esto es una muestra, una pequeña muestra de lo mucho que esperamos realizar a lo largo de esta legislatura, pero como digo, es una pequeña muestra porque la semana que viene también tenemos el rally de tierra de la Comunidad de Madrid, pronto tendremos también una velada en la que se optará al título de campeón en la velada de kitboxing, es decir, somos una, como digo, una fuente de valores, es lo que pretendemos que sea Paracuellos, que se nos reconozca por el deporte y los valores que trae el deporte, y bueno, pues esto acaba de empezar. Pues alcalde Jesús Muñoz, a disfrutar muchísimo de este partido, de estas finales, de este tercer y cuarto puesto de Paracuellos y de esta Madrid Football Cup. Gracias. Gracias, gracias por haceros eco de este gran torneo. Pues es el alcalde de la localidad de Paracuellos, ya veis que esto respira mucho deporte, respira fútbol en esta mañana aquí de domingo, donde estamos en la otra de Telemadrid, donde estamos disfrutando de estas finales y de este tercer y cuarto puesto. Vamos a empezar por el primer partido, el tercer y cuarto puesto, que va a ser un auténtico partidazo entre dos equipos madrileños, dos equipos de la Comunidad de Madrid. El Real Madrid se va a enfrentar al Club Deportivo Leganés, esta mañana hemos visto las semifinales, donde el Real Madrid ha perdido, ha caído derrotado frente al Atlético de Madrid, mientras que el Leganés perdía frente al FC Barcelona, y eso ha provocado que tanto Leganés como Real Madrid se metan en esa tercer y cuarta plaza, y después veremos la gran final entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. En el día de hoy nos acompaña, para disfrutar de este torneo, de este evento, de esta Madrid Fútbol Cup, Álvaro Pino, la Pinopedia. ¡Hola Álvaro! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Diego! Pues sí, aquí estamos, ¿no? Deseosos, ¿no? Deber echar, rodar el balón en este apasionante torneo aquí en Paracuellos, que por cierto, qué bien nos han recibido esta población maravillosa, y por cierto, un estadio tremendo, ¿no? Además, con un césped en estado perfecto, podemos decir, para práctica del fútbol, unido a que también la climatología está acompañando. Y fíjate, deseosos, ¿por qué? Pues porque estamos viendo en Liza, pues auténticos jugadores de futuro, pero también de presente, ¿no? Fíjate qué talento innato estamos viviendo en cada uno de los partidos el día de hoy, Diego, y ahora fíjate, nada más y nada menos, que en este tercer y cuarto puesto, este Club Deportivo Leganés contra el Real Madrid, ¿no? Dos de las canteras más importantes, evidentemente, de la Comunidad de Madrid, y que están dando muestras de ellos a lo largo de este maravilloso torneo, de esta segunda edición, aquí en Paracuellos, y que bueno, pues de alguna manera, que no está defraudando en absoluto, y que bueno, fíjate, tercer y cuarto puesto, nada más, que este Club Deportivo Leganés, Real Madrid, y final, final, finalísima, ¿no? Entre este Atlético Madrid, FC Barcelona, por tanto, ya no sé tú, pero es que me dan ganas hasta vestirme de corto, ¿no? Porque viendo estos auténticos equipazos el día de hoy, maravilloso. Bueno, pues ya está volviendo a calentar, tanto al Club Deportivo Leganés, como al Real Madrid, esta es la imagen del conjunto pepinero, que va a vestir con su segunda indumentaria, con esa indumentaria verde, mientras que el Real Madrid lo hará con su indumentaria habitual, la blanca, estos niños, estos futbolistas, que ya están calentando sobre el verde, sobre el césped, este escenario del polieportivo de Paracuellos, donde poco a poco va creciendo también el ambiente, en la grada, ya sabes que esto es fútbol 7, es decir, que es un campo de fútbol 11 partido por la mitad, y evidentemente se juega a lo ancho, y en este caso, bueno, pues la grada queda precisamente en el fondo de la portería, ahora mismo del Real Madrid, ahí estamos viendo esa grada de Paracuellos, de este polieportivo, donde se va a celebrar, donde se está celebrando, desde el día de ayer, todo este evento, todo este torneo, está Madrid Fútbol Cup, en este caso 2023, pero una Madrid Fútbol Cup, Álvaro, que ya lleva años, lleva tiempo pronunciándose dentro de la cultura del deporte madrileño, en la comunidad de Madrid, donde lógicamente, bueno, pues decíamos, no respiramos fútbol, respiramos deporte, claro que se respira fútbol y deporte, porque es que la Madrid Fútbol Cup es lo que nos trae, nos trae a 16 equipos en este caso, pero este torneo no solo es de categoría sub-12, también lo tenemos en la categoría sub-14, donde 32 equipos también han competido, y donde lógicamente, bueno, pues es una fiesta absolutamente del fútbol, el traer tantos clubes, tantos protagonistas, tantos invitados, ¿verdad?, directamente hasta esta localidad en Paracuellos, donde estamos celebrando y disputando este evento tan bonito. Así que Álvaro, desde luego que es un lujo, es un privilegio, y es emocionante tener este tipo de eventos aquí con nosotros. Sin duda, ¿no?, es un auténtico lujo y sobre todo una experiencia enorme, ¿no?, para estos futbolistas, estos jóvenes futbolistas, pues mira, que van a tener la suerte de poder enfrentarse, lógicamente, a diferentes canteras y escuelas de aquí, de nuestra comunidad de Madrid, pero también a nivel nacional, ¿no?, como es el caso del Barcelona, pero, ojo, no se queda solamente en eso, sino también a nivel internacional, porque por aquí, bueno, pues han pasado equipos de diferentes países, ¿no?, de Inglaterra, de Suecia, de Eslovenia, de Corea del Sur, por tanto, bueno, estamos hablando de un torneo internacional ya muy prestigioso y que además que se ha hecho un hueco, ¿no?, yo creo que sin duda es uno de los principales torneos de esta edad sub-12, alevines, de alguna manera, nacidos en 2012-2013, y que evidentemente están dando muestras de, bueno, de una gran valía y sobre todo un gran talento, ¿no?, porque fíjate, a pesar de los jóvenes que son, en cada una de las acciones que llevan a cabo y desarrollan sobre el torneo del juego, muestran una madurez que, bueno, que en muchas ocasiones nos da sensación de que tenemos que pedir el DNI, porque no nos terminamos de creer que verdaderamente tengan esa edad. Mira, ahora llega hasta aquí, hasta el set de la televisión, en la otra de Telemadrid, el míster de uno de los finalistas del Atlético de Madrid con su capitán, con Mario, así que imagínate qué pasada la que tenemos aquí ahora mismo en la otra de Telemadrid. Hola, Iván, míster, profe, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, me imagino que con muchas ganas de disputar esta final, contentos, felices, vaya torneo os ha salido, ¿eh? Sí, la verdad que los chicos desde el primer partido han creído en la idea que llevamos trabajando mucho tiempo, hemos sido capaces de trabajar nuestro partido a partido hasta presentarnos en la final y ahora tenemos una oportunidad muy buena para seguir haciendo las cosas bien y traernos el título. Cómo mola ese lema, ¿eh?, el lema de partido a partido también aquí en categorías inferiores, en la categoría Levín ya se enseña eso del partido a partido. Por supuesto, ahora te lo va a decir el Capi, que lo saben desde más pequeños que a Levines, desde Prebenjamines, incluso Chupetines que entran, se les va metiendo el ADN Atlético de Madrid, que es lo más importante, más allá de resultados y de objetivos individuales del jugador, al final tienen que sentir que esta es su casa. Mario, capitán, oh capitán, mi capitán, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Contento de jugar la final? Sí, porque estamos jugando muy bien todos los partidos y el equipo está siempre concentrado y disfrutando mucho el torneo. Hoy hablábamos con tu profe, con tu míster, eso del partido a partido ya sale desde la categoría Levín incluso. ¿Esto cómo es? Desde el primer día de entrenamiento de todas las temporadas se incluye en todos los entrenamientos, el esfuerzo, todo va junto al partido a partido. Oye, vamos a hacer un tipo previa a esto, como si fuera un viernes esa rueda de prensa que hace el míster y los capitanes de los equipos, ¿verdad? En el media day, antes de los partidos. ¿Qué esperas de esta gran final, de este gran partido frente al FC Barcelona? Pues que no va a ser fácil, porque el Barcelona es un equipo muy bueno, pero yo creo que si salimos igual que contra el Madrid o contra otros equipos que hemos jugado, podemos hacer el mismo papel y ganar al Barcelona. Oye, ¿cuál es el punto fuerte, el arma más poderoso que tenéis en el Atlético de Madrid a Levín? Pues que somos una familia y que siempre creemos en el Atlético de Madrid y siempre defendemos nuestros colores y el escudo. Y esta noche todos al Metropolitano también, ¿no? A ver ese primer equipo contra el Cádiz. Yo es que, mira, yo vivo en Toledo, entonces no puedo ir al Metropolitano, pero hay algunos de mi equipo que sí son abonados del Metropolitano y vamos a verlo todos. Tienes que decirle al míster, míster, si ganamos, ¿me llevas esta noche al Metropolitano? Sí, por supuesto. Lo llevo encantado. Lo llevo encantado, encantado. Oye, míster, muchas gracias por estar aquí. Mario también, muchísima suerte. Finalistas representando a la Comunidad de Madrid en esta Madrid Fútbol Cup. Oye, la Madrid Fútbol Cup, vaya torneo, ¿eh? Pues es un torneo que está en pleno crecimiento. Todos los equipos internacionales que aparecen aquí nos hacen plantearnos cosas y sobre todo ver cómo trabajan fuera. Nos hacen coger muchas ideas. Y bueno, es un torneo que está, como te digo, en continuo crecimiento, que lo hacen en sub-14 y en sub-12 nosotros tuvimos la suerte de venir el año pasado y quedamos encantados. Oye, ¿y salir por la tele, Mario, te pone nervioso o no? No, porque ya lo hemos hecho varias veces, pero no sé, tampoco me pone mucho. Esto es una pasada. Esto es la Madrid Fútbol Cup. Este es el Atlético de Madrid. Gracias, Mario. Gracias, Iván. El profe, el jugador, el capitán. Estáis en la final, así que mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Pues son, sin duda, los finalistas de esta Madrid Fútbol Cup. El Atlético de Madrid con Iván, con Mario, el profe, el capitán. Qué pasada, Pino, ¿no? Qué pasada. Bueno, fíjate, me vine a refrendar lo que hablábamos, ¿no? Que muchas veces te dan ganas, sensaciones de pedir el DNI, ¿no? Porque fíjate qué forma de expresarse, ¿no? Ah, se lo ha visto nervioso en la entrevista, ¿eh? Mejor, mejor que algún futbolista profesional. Qué barbaridad, qué barbaridad el bueno de Mario, que ya te digo que es uno de los jugadores a seguir, ¿eh? Es un jugador, sí, sí, muchísimo talento, muchísima jerarquía y como él ha dicho, ¿no? Que es manchego, es de Toledo. Lleva cuatro años ya en la cantera rojiblanca, esa es su cuarta temporada y sin duda es una de las perlas, podemos decir, de este equipo rojiblanco y que sin duda lo vamos a ver en Liza en el día de hoy porque fíjate qué auténticos partidazos. Es que, fíjate, este tercer y cuarto puesto, Club Deportivo, le gané Real Madrid. Y luego nada más y nada menos que esa preciosa final entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Así que, fíjate, qué maravilla de torneo, qué suerte poder vivirlo aquí. Bueno, pues está todo listo para que arranque esta final, bueno, este tercer y cuarto puesto porque hay que decir que de momento van a jugar el tercer y cuarto puesto tanto el Real Madrid como el Club Deportivo, le gané, y después vendrá el plato fuerte que es esa gran final entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Hasta aquí han llegado 16 equipos a este torneo, a este evento, a esta localidad de Paracuellos. 16 equipos donde han estado, por ejemplo, pues eso, Real Madrid, Barcelona, Leganesa, Atlético de Madrid, el Chelsea, inglés, ¿verdad? Y luego equipos internacionales y también, lógicamente, de la Comunidad de Madrid, como pueda ser, pues, el Rayo Ciudad de Alcovendas, ¿no? Y equipos incluso de Suecia, Álvaro. Sí, sí, lo hemos dicho anteriormente, Suecia, Eslovenia, fíjate qué buena imagen, ¿eh? Ahí está, el Real Madrid, tercer y cuarto puesto. Qué experiencia para los niños, ¿eh? Una pasada, hombre. Tremendo, ¿eh? Pues ahí estamos viendo la plantilla del Real Madrid, que en este caso, bueno, pues, evidentemente está compuesta por Nicolás Galván, por Jorge García, Dani Solís, Aitor Paredes, Víctor Martín, Rubén Martín, Íñigo Fresco, Pablo García, Pablo Macia, Guillermo Collado, Samu Aceves, Albert, Daniel, Vidicán, Lucas Gómez, Oliver, Telus, Ismael Alejandro y Mateo Soria. Todos ellos componen esta plantilla del Real Madrid y que va a dispostar ese tercer y cuarto puesto. Ahora, ahora, Opino, nos dice un poco a qué jugador tenemos que seguir la pista en este equipo. Es que son tantos, digo, son tantos, ¿eh? No, son jugadores muy talentosos, ¿no? Fíjate, estamos hablando del Real Madrid Club de fútbol, ¿no? Pero sobre todo también me gustaría citar al cuerpo técnico también, ¿no? De este Real Madrid, fíjate las imágenes, ¿no? De la grada, ¿no? Qué buen ambiente estamos viendo en el día de hoy aquí, sin duda, porque, bueno, el evento lo pide y lo exige prácticamente, ¿no? Bueno, también este Real Madrid, pues, encabezado por su míster, por Rubén García, acompañado por José Luis Pleite, ¿no? El segundo técnico y el delegado, el mítico delegado, con Emilio, que siempre un fijo, ¿no? En este Real Madrid alevín. Y qué importante es la figura de los delegados, ¿eh? En los diferentes equipos, ¿eh? Porque manejan la situación, los árbitros, los viajes, comidas, bueno, vital, ¿no? Y bueno, y vamos a ver también a este Club Deportivo Leganés, que ha hecho un grandísimo torneo, que le ha hecho llegar hasta aquí, hasta las semifinales del día de ayer, y hoy, bueno, pues, presentarse como en esta final de consolidación, ¿no? Consolación, como podemos decir, con este tercer y cuarto puesto ante el Real Madrid. También, bueno, pues, encabezado por Manuel González, su míster, Pablo Alonso, segundo entrenador, que han hecho hoy, que están haciendo las cosas muy bien y que hoy vamos a ver de lo que es capaz, ¿eh? Porque enfrentarse a un Real Madrid es, cuanto menos, una asignatura complicada, ¿eh? Es una buena piedra de toque para estos chavales, sin duda, que van a jugar o van a formar con más de 14 jugadores, evidentemente, ya sabéis que no pueden formar en la plantilla, pero yo voy a decir toda la plantilla que ha venido a jugar hasta la Madrid Fútbol Cup, porque creo que merece, ¿no?, el reconocimiento, el que salga el nombre de ese chaval en este escenario. Va a estar Adrián Clemente, Luis Alberto Santana, Jorge Martí, Hugo García, Izan Navarro, Javi Oribe, Tomás Arqui, Rubén Castellano, Sergio Méndez, Marcos García, Julián Arevalo, Javier Ábalos, Carlos Gracia, Nacho Amores, Nico Bulgaridis, Asier Balbuena, Iker López, Rodrigo Amores, Adrián Cana, y Alejandro Ramírez. Todos ellos son el Club Deportivo Leganés. Esto es una plantilla de 20 futbolistas, pero solo 14 pueden jugar, pueden formar en el partido, pero quería decir a los 20 jugadores que componen la plantilla, porque creo, Álvaro, que se lo merecen, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy, en este torneo estamos viendo que es fútbol 7, pero son plantillas que habitualmente juegan en su competición el fútbol 11. Pues arranca este torneo y esta competición en el tercer y cuarto puesto, la Marí Fútbol Cup, aquí en la otra de Telemarí. Tenemos 15 minutos por delante para esta primera parte, entre el Real Marí y el Leganés, jugando por la banda derecha, viene para intentar tocar aquí ese balón directamente para Jorge García, por el centro, intentaba poner ese balón directamente hacia el punto de penalti, y se paseó, balón a línea de fondo, saque de por delante, y estamos viendo a Jorge García, Morunta, el futbolista lateral de este Real Madrid, y que ponía esa pelota ahora en ese costado, busca el pase de nuevo en el medio, recupera nuevamente Jorge García, lo hace jugando en el toque, para Rubén Martín, ahí está Rubén, retrasando, poniéndose balón para el guardameta del conjunto blanco, Nicolás Galván, hacia la parte izquierda, por aquí sube la banda, para jugar el Real Madrid, tocando hacia delante, intentando conectar en esa posición directamente con Oliver Telus, Oliver Telus que intentaba jugar esa pelota hacia la parte izquierda, que bien sale, intentaba zafarse ahí, Isma Alejandro de Andrés, el futbolista del Real Madrid, estamos viendo, mira, el cuerpo técnico del equipo blanco, saca de banda, pone el balón dentro del área, intenta conectar ahí con Mateo Soria, salía hacia afuera de nuevo para jugar con Isma, Isma dentro del área, intenta poner ahí el balón, Olivier, Olivier pierde la pelota, recupera el Leganés, saliendo hacia la banda, va a recuperar de nuevo el Real Madrid, posesión clara del Real Madrid en estos mismos compasos. Yo creo que es un poquito lo que yo he esperado, la tónica de este inicio del partido, donde yo creo que el Real Madrid, lógicamente, pues intentará llevar, como estamos viendo, la iniciativa en el juego, el dominio territorial, y un club deportivo Leganés más replegado, con líneas más juntitas, esperando, aprovechar cualquier error, cualquier imprecisión. ¡Uy, mira ese golpeo! Abajo, buscó bien el lanzamiento, estuvo Carlos Gracia, qué bien, atrapó el guardameta del club deportivo Leganés, abajo, donde evitaba ese remate en primera estancia del Real Madrid, que mandó el balón prácticamente hacia el palo largo de la portería, de Carlos Gracia, saque de esquina córner, allá va el golpeo, la pone a segundo, ¡palo! Buscaba ese remate, intentaba poner el balón, directamente en la cabeza ahí ahora, de Olivier Telus, y balón que va a quedar para el Real Madrid, viene el capitán del conjunto blanco, buscando de nuevo, el club deportivo Leganés, sacar la pelota por la izquierda, intentando conectar ahí, recupera Olivier, Olivier hacia el medio, toca la pelota ahora, para salir con Rubén Martín, tocando no para Olivier, línea de fondo, apura por ahí, el balón, intenta marcharse, se marcha Olivier, viene para cortar el club deportivo Leganés, falta, hay falta sobre Olivier, lo pintó claramente el colegiado, después de esa última acción, donde intentaba salir y zafarse, el futbolista del Real Madrid, no hizo nada mal, porque trataba de mantener una posición bastante complicada, pegadito a la línea de fondo, donde intentaba marcharse, y al final aparece ahora para jugar esa pelota nuevamente, el conjunto blanco, el equipo que dirige Emilio García Gilguerra, buscando esa pelota, Ismael. Vaya intensidad, con lo que ha salido del equipo madridista, lo tiene claro, desde un inicio lo que quiere es perforar la portería contraria, cuanto antes para mantener esa tranquilidad a la hora de afrontar el partido. A ver el golpeo, iba directo, ha salvado bien, evitando el primer tanto del partido nuevamente, el guardameta del Leganés, que de momento, bueno, pues, evitando todos los apuros que se ciernen sobre la portería del conjunto pepinero, Pino. Sin duda, ¿no? Sin duda, yo creo que está siendo actor principal, ¿no? Protagonista en este inicio del partido, pues, bueno, está habiéndose sometido, ¿no? Por el dominio del Real Madrid, con continuos acercamientos, y ocasiones de peligro, y bueno, pues la verdad que es Carlos Gracia, grandes intervenciones, por cierto, es una de las nuevas incorporaciones, ¿eh? De este club deportivo Leganés. ¿El guardameta? Sí, que llega procedente del nuevo Guadilla, porque es cierto que este equipo pepinero, este año es un equipo muy renovado, ¿eh? 14 caras nuevas, nada más y nada menos en este Aleviná. Cuidado ese balón, intenta marcharse ahora por la banda derecha, lo quiere hacer, Mateo Soria, bravo, línea de fondo, Caracolea, se quiere meter por dentro, saque de esquina, córner, a favor del Real Madrid, y pondrá de nuevo Ismael Alejandro de Andrés, una pelota, en ese saque de esquina, a la izquierda, la portería de este hombre, de este guardameta, de este hombre digo yo, pero bueno, de este chaval, de este niño. Al final, te digo una cosa, ya son hombres, prácticamente, porque vaya manera de, vaya desparpajo, de creerse, ¿no?, que son futbolistas, y son los futbolistas del mañana, sin duda, esta generación, que dentro de poquito, seguramente, porque casi, casi últimamente, van saliendo más prontito, con 16 años, alguno ya debuta, entonces, claro, también en verdad, que hay que tener los pies siempre, en la tierra, en el suelo, yo siempre digo lo mismo, al final, no llegan todos, es muy difícil, de hecho, llegan muy pocos, muy pocos. El porcentaje es muy pequeño, es muy pequeño, pero sí que es cierto, que bueno, son, ojo, uy, espera el Real Madrid, es acción, gol, 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 Mateo, Soria, bravo, acaba de poner el primero, para el Real Madrid, la acción dentro del área, se marchó, se perfiló, encaró perfectamente, a Carlos Gracia, puso el balón, en el fondo de la red, marca el Real Madrid, marca Mateo, Real Madrid 1, le gané 0, Pepinero. Bien, buena acción individual, fíjate cómo ha ido doblegando líneas, por el centro una muy buena conducción, y luego cómo iba perfilándose, hacia su pierna izquierda, y qué gran definición con el interior, ante la salida del guardameta Pepinero. Bueno, gran acción individual, de Mateo Soria, este joven delantero, nacido en 2012, hay que recordar, que todos los futbolistas, que están ahora participando en Liza, en este tercer y cuarto puesto, son nacidos en 2012, o lo que es igual, a la Evin de segundo año, ¿no? Bueno, pues Mateo, es su segunda temporada aquí en el club, y llegó procedente del Vilcálvaro, Y una de sus características principales, pues es esa buena conducción, cabeza arriba, balón pegadito a los pies, y luego si a eso le sumas, que también posee una gran definición, pues es un jugador muy completo, Diego. Y ahí estábamos viendo también a Emilio García Gilguerra, el técnico, el entrenador del Real Madrid, que lógicamente, bueno, pues también está acompañado por la situación, ¿no? de un equipo de un equipo de un Real Madrid que, bueno, este es el coach manager, Emilio García, Emilio García, es el delegado, ¿no? Podemos decir. Y luego tenemos a Rubén García Galán, que es al míster, al entrenador que estábamos viendo en pantalla, un Rubén García Galán, que, que bueno, que sabe, ¿no? Lo difícil que es estas categorías, y sobre todo también, la exigencia de estar en un club como el Real Madrid. Hablábamos de eso, pero mira el saque de esquina, allá va el córner, a la izquierda la portería del guardameta de Nicolás Galván, para el lanzamiento, para ponerle al balón en movimiento, para buscar esa pelota de nuevo, en el saque de esquina del conjunto pepinero, buscando la acción de empate, allá va el golpeo, lo hace prácticamente, en el lateral, buscaba ese saque de falta, muy esquinado, que al final despeja bien la zaga del Real Madrid, pone esa pelota de nuevo, el conjunto pepinero, lo hace directamente Luis Alberto Santana, tocando, retrasando y buscando el pase para Jorge Martí, Jorge Martí, toca para su portero, despeja directamente ahora bien esa acción, Carlos Gracia, buscando ese pase por la derecha, intenta recuperar el balón, ahora Luis Alberto Santana, toca ahora en el medio, sale, se zafa, pone el balón largo, viene para intentar jugar de nuevo, el guardameta del Real Madrid, con Nicolás Galván, sacando esa pelota de línea de fondo, saque de portería, balón para el Lega. Bueno, parece que el Lega, no tímidamente, quiere llegar a zona de peligro, sobre todo, bueno, en esas acciones aisladas, esas faltas laterales, bueno, donde se suele decir que es igual a las fuerzas, y donde de alguna manera, este Lega quiere sacar rédito de ello, porque también tiene jugadores, que manejan muy bien esa faceta, ¿no? Las acciones a balón parado, en ese potencial en el juego aéreo, pero evidentemente, el Real Madrid vuelve al suyo, Al intentar tener esa posesión de balón, madurar las situaciones, hasta encontrar ese espacio, ¿no? que se pueda generar, bien sea por dentro, donde se encuentra más cómodo, o en muchas ocasiones también, buscado los costados, como ahora mismo. Y ahí está jugando, por fuera el Real Madrid ahora, buscando ese pase de nuevo, abierto dentro del área, o sea, Olivier intenta el mano a mano, va a cortar bien el portero, de nuevo le vuelve la pelota a Olivier, tocando en la frontal para Jorge García, Jorge García Moranta, pierde la pelota, recupera el Leganés, envía largo hacia la parte derecha, quería filtrar el balón, tiene que salir al guardameta, será pelota para Nico, ahí está jugando ese balón, el guardameta del Real Madrid, tocando desde atrás, saliendo, bombeando la pelota, buen envío ahora de nuevo, para que intente jugar dentro del área, el golpeo, y gol, 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 gol del Real Madrid, Mateo Soria, bravo, pone el segundo en su cuenta particular, en segundo para el Real Madrid, en ese mano a mano entre Ismael, Alejandro de Andrés, que golpeaba la pelota, atrapaba bien Carlos García, sacaba el honor hacia afuera, y lo van a ver repetido, y en el rechace, aparece Mateo Soria, para poner el segundo tanto en el partido, para poner al Real Madrid, algo más de ventaja, le gané estero, Real Madrid 2. Bueno, otra acción, fíjate, ahora hemos visto un Real Madrid, más vertical, más directo, no es ese juego combinativo, asociativo, al cual no estoy habituado, viendo la lejanía, y la verticalidad de Ismael, que qué bien se ha escolar, en ese perfil zurdo, ha soltado ese zapatazo, al cual ha respondido muy bien, el guardameta del Leganés, con esa mano, despejando lateralmente, pero Mateo, muy bien, muy listo, está donde tiene que estar el delantero, acompañando en todo momento, esa segunda opción de rechace, que se pueda generar, y bueno, pues ampliando el marcador, y la cual, bueno, pues yo creo, que el Leganés, va a tener que remar mucho, porque se está complicando mucho, ya no solamente por el resultado, sino también por las sensaciones, no del mismo. Olfato de killer, sin duda, el de Mateo Soria Bravo, que está ya, azapado, para coger ese rechace, ese tanto que sube al marcador, que pone el segundo, en su cuenta particular, y también el segundo, en la cuenta particular, del Real Madrid, de todas maneras, también el Leganés, que pueda sufrir o no, pero que estamos con 0-2, a favor del Real Madrid, es que jugar este tercer y cuarto puesto, ya es un éxito, para el club deportivo Leganés, que ha venido a un torneo, donde ha competido, con 16 equipos, muy buenos, incluidos evidentemente, los conjuntos extranjeros, internacionales, como pueda ser, por ejemplo, decíamos, los conjuntos suecos, o el propio Chelsea, de Inglaterra, de Londres. Es un auténtico espectáculo, para los futbolistas, poder jugar, ante diferentes estilos, filosofías de juego, pues equipos, fíjate, lo hemos dicho, de Eslovenia, de Corea del Sur, donde de alguna manera, los dibujos tácticos, el perfil, los registros, son totalmente distintos, incluso lo físico, por tanto yo creo, que estas experiencias, son importantísimas, para estos jóvenes jugadores, a la hora de crecer, como futbolista, que es, en esa situación, en la que están, ojo, sin olvidar, tampoco el crecimiento personal, que eso también, es muy importante, los valores, que se inculcan también, desde, en este fútbol base, desde las edades tempranas, que es, más importante aún, que el nivel competitivo, que puedan ofrecer, a nivel deportivo, en cada uno de sus equipos. La zancadilla ahora, de Adrián Cana, en esa acción, que intentaba marcharse, el jugador del Real Madrid, y la falta clara, a favor del conjunto blanco, a favor del conjunto, de Rubén Gracia Galán, el golpeo preparado, está para ese lanzamiento, ya directamente, Olivier, Toulouse, o Valle, también está, Rubén Martín, que es quien golpea, alto, se marcha por encima, del marco de la portería, de Carlos Gracia, vaya acción, vaya latigazo, vaya golpeo fantástico, del Capi, de Rubén Martín Martín. Sí, con muchísima dureza, con muchísima dureza, el golpeo, por cierto, Rubén Martín Martín, luego, si da la casualidad, fíjate el golpeo, otra vez la repetición, con muchísimo, buscando la escuadra. Qué intención, qué intención llevaba esa pelota, Pino. Sí, señor, sí, señor. Si da la circunstancia, que te encuentras sobre el terreno de juego, a otro futbolista, con el dorsal número 5, que se llama Víctor Martín Martín, no te froten los ojos, que son gemelos. Ah, amigo. O sea, que juegan al despiste, pero juegan con número… ¿Mismo talento? Sí, además, se hace mejor. está los dos en el Real Madrid, cuidado. Hombre, algo tienen que tener. Algo tienen que tener. No cualquiera puede jugar y defender ese escudo, ¿eh? Qué complicado es. Hombre. Bueno, tú fuiste uno de estos. Pequeñito, ¿eh? Jugón. ¿Es de ahora o…? No, pequeñito digo… Ah, vale, vale, vale. Hombre, claro, por favor. Por entonces. Ya sabes. Sí, sí, no, y categoría infantil. ¿A qué edad entraste en el Real Madrid tú? ¿Con qué años? Yo entré en cadete primer año. Cadete primer año. Ahí es nada, ¿eh? Ojo, ese saque de esquina, balón al segundo palo. Y tú sabes, lo que es defender ese escudo y esa camiseta, lógicamente, lo difícil que es. Lo difícil que es. Así es. Tienes que estar en continuo examen, prácticamente a diario, en cada entrenamiento, en cada sesión. Ojo a la pelota, leganés. Viene por banda derecha. Pone ese balón, segundo palo. Hombre, si en tu época ya eran exigentes, imagínate ahora. ¿Ha cambiado mucho, tú crees, Álvaro, la exigencia, digo, a nivel de club, en este caso tipo Real Madrid, tipo Leganés, tipo Barcelona, tipo Atlético de Madrid, que son los cuatro equipos que van a jugar y que vamos a ver en el día de hoy en estas finales, ¿no? En este tercero cortopuesto y en esta final. ¿Crees que ha cambiado mucho la exigencia a nivel de esta edad en este tipo de clubes, a lo que hay ahora, en tu época de la que hay ahora? Nada, yo creo que al final cuando tienes la suerte, ¿no?, de poder entrar en una cantera de esta índole referentes a nivel nacional e internacional ya, bueno, sabes que ahí tienes un sello y el sello es saber competir y de alguna manera crecer deportivamente, ¿no? Y el nivel de exigencia es máximo, es máximo, porque al final, bueno, pues la marca Madrid, la marca Barcelona, la marca Leganés, la marca Atlético de Madrid, está por encima de todo, ¿no? Siempre, eso sí, teniendo muy claro los valores, la educación y la sensación que tienes que dar siempre como equipo, ¿eh? Tienes que, allá por donde vayas, dejar la imagen del club y el escudo que llevas encima por delante de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa muy diferente al resto cuando empezábamos nosotros, ¿no? Que no teníamos la suerte de poder disfrutar de eventos de esta índole, ¿no? Porque antes eran contados, ¿no? Eran contados con los dedos de la mano, eran, bueno, pues campeonatos de España, campeonatos internacionales, pero lo que son este tipo de eventos y de forma, porque hoy en día hay muchos, ¿no? Sí, sí. Y prácticamente en todos los parones de liga puedes tener la oportunidad de participar en torneos de esta índole, ¿no? Porque luego, claro, hay torneos y torneos, evidentemente, pero claro, este es un torneo referencial, podemos decir, el que tenemos hoy aquí en Paracuellos. Pues aquí lo tienen, este Madrid Fútbol Cup, que el 2023, que llega hasta la otra de Telemadrid, que llega hasta Paracuellos, que tiene al Real Madrid, a Leganés, jugando el tercero y cuarto puesto, ahora mismo sería el Real Madrid tercero, y que ataca al Real Madrid, lo hace por banda derecha, tocando el balón, Jorge García, intentaba poner ese balón, la combinación, largo, se va a perder línea de fondo, será saque de portería para el club deportivo, Leganés, no, no, saque de esquina, saque de esquina, golpeado, ha tocado en un futbolista del conjunto pepinero, y por lo tanto, saque de esquina, y aquí puede estar la última del primer tiempo, ya saben, en 15 minutos, allá va ese golpeo, a la derecha de la portería, del guardameta, Carlos, gracias, ese lanzamiento se marcha, descanso, llegamos a los primeros 15 minutos, hacemos una breve pausa, y enseguida estamos con el segundo tiempo, no se vayan. Bueno, pues aquí seguimos, en la otra de Telemadrid, con el partido entre el Real Madrid y el Leganés, ya saben que al descanso, está ganando el Real Madrid, por cero goles a dos, y vamos a ver ahora directamente, este segundo tiempo, donde lógicamente, pues va a intentar el conjunto pepinero, retomar y recortar distancias, a un partido, hoy un encuentro de tercer y cuarto puesto, donde lógicamente la afición del Real Madrid y el Leganés, la estamos viendo en la grada, pues está muy pendiente de la evolución de los suyos, para que empiece este segundo tiempo, por cierto, que el portero del Real Madrid va a ser Lucas Gómez Saldaña, el dorsal número 13, y arranca ya esta segunda parte, jugando el Real Madrid, tocando la pelota, desde línea defensiva, sacando el balón ahora, para jugar directamente de nuevo, en la posición de Isma Alejandro, tocando hacia adelante, se golpeó alto, se marcha de Mateo Soria, tiene la portería entre ceja y ceja, lo tiene tatuado, es el clásico futbolista, que tiene, pues eso, lo que tú dices, tatuado la palabra, gol en su frente, y fíjate, que poquito necesita, con todo orientado, lleva dos goles, y quiere más, eso es hombre de killer, eso es hombre de killer, toques, es que eso, se tiene o no se tiene, eso, muchas veces hablamos, ¿no?, de que los jugadores, bueno, hay cosas, evidentemente, que se pueden pulir, pero hay cosas que son innatas, Diego, hay cosas que se tienen, o no se tienen, y en este caso, este jugador Mateo, lo que tiene claro, es que, tiene la portería, fíjate otra vez, es que, como busca, es muy vertical, ¿no?, su primer control, siempre lo orienta, hacia portería rival, ¿no?, es un detalle muy a tener en cuenta, y que evidentemente, bueno, pues está dando muestras de ello, en este grandísimo torneo. Bueno, pues Balón, que va a quedar para el Club Deportivo Leganes, que va a sacar de portería, buscando ese balón largo, intenta conectar, a ir a pelota directamente ahora, con Julián Arevalo, quería marcharse, se marchó línea de fondo, se la saque de portería, balón que va a quedar para el Real Madrid, que jugará desde atrás, intentó ahí proteger bien, Olivier Toulouse, Ovalle, la pelota queda para el Real Madrid, jugando ya Lucas Gómez Saldaña, el guardameta, el portero, en vía largo, hacia prácticamente la posición de Mateo, ahí está de nuevo, primeras tocando, de espaldas al marco, quiere poner ese balón, pincha la pelota, el conjunto pepinero, sacando a Adrián Clemente, esa pelota de nuevo, ahora hacia el centro, intenta proteger, ahí falta, falta claro ahora, sobre el delantero del Club Deportivo Leganes, se fue al suelo, Julián Arevalo. Parece que ha dado ese pasito hacia adelante, el Club Deportivo Leganes, el equipo pepinero, siendo un poco más intenso, más agresivo en la presión, para dificultar eso, la salida de balón, y ese juego combinativo y asociativo, en el cual nos tiene acostumbrados este Real Madrid. Y está preparado con la zurda, para pegarle Javier Ábalos, el dorsal 12 del conjunto pepinero, un poquito más abierto está Rubén Castellano, que no sé yo si le va a pegar o no desde ahí, yo creo que sí. Sí, pues allá va, viene Javier Ábalos, le pega Javier, alto, se marcha, arriba de la escuadra, de la portería ahora, de Lucas Gómez Saldaña, y estamos en prácticamente dos de juego, este segundo tiempo, ya saben, hasta el 15, en esta segunda parte, buscando el tercer y cuarto puesto, de esta Madrid Football Club 2023, y en breve, a continuación, después de este partido, la gran final, Álvaro Pino, partidazo, Atlético de Madrid-Barcelona, en la otra de Telemadrid, mira el golpeo, al palo, se ha marchado, al palo otra vez, Mateo, este chaval tiene, futuro goleador. Sí señor, así es, ¿no? Gran apuesta, ¿no? del equipo madridista por este jugador, que fíjate, otra vez, ese control orientado, se perfila su pierna derecha, ese tiro cruzado, y bueno, por poquito, ¿eh? de aquí hay que, bueno, felicitar sobre todo a la infraestructura, a la organización del torneo, que es maravilloso, y además en unas instalaciones tremendas, Encabezado por Chema, que de aquí le felicitamos, porque... Chema Romero, también del Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid, donde, lógicamente, bueno, pues el trabajo que desenvuelve también en este torneo, como CEO, en la Madrid Football Club 2023, ya son años, ¿eh? Tratando de sacar adelante este tipo de torneos, de eventos, y se agradece. Tú lo decías antes, Álvaro Pino, en mi época no había estos torneos, y ahora, gente como Chema Romero se dedica, evidentemente, a levantar este tipo de eventos y de torneos, para que estos chavales, estos futbolistas, estos futuros jugadores de fútbol del mañana, puedan tener, bueno, pues la calidad de jugar, con equipos internacionales, de índole, pues, de el prisma, ¿no? Como es el Chelsea, equipos que hemos visto, por ejemplo, categoría cadete, la sub-14, hemos visto, infantil, perdón, hemos visto equipos como el Paris Saint-Germain, el Milan, evidentemente, bueno, una auténtica locura, lo que se lleva a cabo en este tipo de torneo. Es que te digo una cosa, Diego, es que esto lo vas a tener de por vida, o sea, esta imagen, estas vivencias, son las cosas que, bueno, a medida que vayas creciendo, contarás, ¿no? A tus amigos, a tus familiares, bueno, pues yo, un día estuve ahí, un día puedo enfrentarme a un equipo como el Milan, como el Paris Saint-Germain, como el Chelsea, por tanto, yo creo que es vital, ¿no? Y que tenemos que aplaudir y animar que sigan con este tipo de eventos. Escándalo, Mateo, que se vuelve a marchar por banda izquierda, otra vez, Mateo, jugando esa pelota al centro lateral, con rosquita y buena comba que ponía esa pierna zurda, el balón al segundo palo, buscaba la trayectoria del balón, se marchó de nuevo para jugar de nuevo en la frontal, por ahí viene el Capi, intenta amagar el golpeo, la pisadita fantástica, solo falta. Qué bien lo ha hecho. Ha sido un cañito lo que la ha tirado. Y a Rubén Martín, Martín, bueno, cañito, pisadita y absolutamente calidad, calidad. Calidad. Qué descarado, ¿no? Rubén, fíjate cómo ha ido filtrando, superando líneas por el centro, con esa pisadita, ese cambio de pierna, y luego es que, a ver si, pero me da la sensación que ha sido un cañito en la frontal del área, ¿no? Hay que ser atrevido. Pero este Rubén Martín Martín no es Víctor Martín Martín, ¿no? Porque no se cambian la camiseta en la segunda parte para, ¿no? Tú cuando veas el 5, ese es Víctor. Seguro, ¿eh? Sí, sí, seguro. Que son igualitos, ¿eh? Que son igualitos. Habrá que verlo, habrá que verlo luego. Ojo al golpeo, va al lanzamiento, preparado está Rubén Martín Martín, abajo, vaya paradón, Carlos, gracia, enorme, se hizo enorme, para evitar el tercero, vaya parada abajo, en el palo largo, sensacional, ¿eh? Bueno, el resultado es... ¡Uy, el remate, gol! Gol, 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 Ismael Alejandro de Andrés, pone el tercero para el Real Madrid. Vaya golazo extraordinario, con la testa, con la cabeza, se eleva, remata, por arriba de la portería donde marcaba, para que Carlos Gracia no llegara, y lo van a ver repetido el centro, buenísimo, y mira el remate, qué bien se eleva, qué bien remate, acá bien, qué bien pone la pelota, arriba donde no puede llegar el guardameta. Qué bien marca los tiempos, qué bien marca los tiempos, gran gol, gran acción combinada, fíjate, el Madrid ahora en vez de entrar por fuera, pues ha decidido, de alguna manera, ese juego combinativo, bueno, sustituirlo, por eso el centro lateral, gran centro, y gran remate de Ismael, que a pesar de que no es un jugador con muchísima envergadura, pero fíjate que bien ha marcado los tiempos, cómo se ha elevado el bueno Ismael, que es uno de los jugadores de las nuevas incorporaciones de este Real Madrid, que viene procedente desde Getafe, y que también será un partido un poco especial para él, porque también en sus inicios, pues también estuvo la fundación del Leganés y también el Racing Villaverde, así que bueno, pues también ver al equipo Pepineo enfrentarse a él el día de hoy, pues será un poquito especial también para él, no me digan que lo de Álvaro Pino no es magia, no me digan que no es magia, este hombre saca de la chistera un nombre, un listado, le ponen aquí a los nombres de los futbolistas, y empieza a desglosarte, analizarte su pasado, dónde ha estado, con 12 años, 10 años, bueno, lo de la pinopedia, lo de la pinopedia se queda corto, señoras y señores, jugando al Leganés, buscándose el golpeo, intentaba poner ese balón de nuevo en la frontal del área, para salir hacia la derecha, por aquí viene para tocar ese balón por dentro, intenta jugar Javier Ábalos, tocaba la pelota hacia el costado izquierdo, coast to coast, de lado a lado para Alejandro Ramírez, se marcha al lateral, y la pelota queda para el Real Madrid, que ya juega, de primeras tocando ese balón, ahora para Samu Aceves Vidal, retrasando para el guardameta, para el portero, Lucas Gómez Saldaña, Lucas tocando de nuevo para la salida con Samu, Samu para Lucas, golpea a Lucas, de espaldas al marco, intenta salir de zafarse jugando ahí, Pablo Maciá tocaba hacia la izquierda, el pase intentado para Mateo, corta bien ahora en defensa del conjunto pepinero, manda a Ronald lateral y es banda, manda a favor del Real Madrid está Mateo, uno de los grandes protagonistas, mira, mira, ya se preparan las banderas, ya se preparan las banderas de la final, mira, Pino, huele, huele a final, huele a final, Barça Atlético de Madrid, qué partidazo, en la otra de Telemadrid, y no lejos de aquí, huele y no lejos de aquí, enseguida, todo un Barcelona Atlético de Madrid, en esa gran final de esta Mad Cup, de esta Madrid Fútbol Cup 2023. Así es, así es, auténtico, lo hemos dicho, auténtico torneazo, y auténtica final, ¿no? Madre mía, un lujo, ¿no? Poder disfrutarla, y fíjate cómo estaban, eran aficionados del FC Barcelona, ¿no? Sí, no, ponen las banderas allí, en las vallas, bueno, fantástico, en la grada, es que el ambiente que se ha vivido estos dos días, bueno, tres, porque al final, prácticamente, entre organización, visita de clubes, y todo el trabajo que se hace, al final son tres días, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo evidentemente lo que se ha llevado a cabo, con el ambiente familiar, amistoso, entre clubes, entre la gente que se vuelca, y que viene hasta Paracollos del Jarama, es un ambiente festivo, de fútbol formativo, de fútbol del futuro, y donde lógicamente, el resultado acaba siendo lo de menos. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, lo hemos dicho, hemos resaltado, ¿no? Que aquí, por encima de la competición, hay unos valores, que además, me consta, ¿no? Que se inculcan muy bien en los diferentes equipos que hemos visto en el día de hoy, pero claro, es que es un día, son unos días festivos, ¿eh? Poder ver este elenco de equipos aquí, en, bueno, en este estadio, en esta maravillosa población, como es Paracollos del Jarama, y si no tienes la oportunidad de ello, pues puedes verla a través de la otra de Telemadrid, un auténtico lujo, pues evidentemente es un día, pues para estar contentos, y sobre todo festejar, ¿no? El ambiente, la armonía que se vive en estos, en estos torneos. Ahí Corna, a favor de Leganés, va el golpeo, primer palo, mira, puños, fuera, saca Lucas Gómez, alaña, el balón hacia la banda, cuelga el balón, y ese disparo, yo creo que es centro chute, a mí me suena centro chute ese lanzamiento. Yo creo que lo ha intentado, lo ha intentado. Ahí juega el Ramalí, tocando la pelota, la apertura de Pablo, Pablo tocando para Mateo, intenta meterse dentro, vale, al golpeo, fuera, bueno, con el exterior de la bota, bueno, punterazo final, ¿no? Para intentar ponerla en diagonal, y ese recurso sí que sacó Mateo. La punterita, ¿no? De delantero, de delantero, recurso delantero, que ves que no llegas, que parece que está, pum, la punterita. Escucha, no diga delantero, diga Mateo, Soria, Bravo, directamente, ¿eh? Mateo, Soria, Bravo. Qué bárbaro, ¿no? Fíjate ahora con ese toquecito, con el exterior de su pierna derecha, ojo el Lega, Viene ahora el Lega, viene ahora el Lega, viene con todo. Qué bien ha estado en defensa, para proteger, para servir y defender, Jorge García Moronta, cortó ese balón, sacando la pelota, ya estamos viendo también al profe, del club deportivo Leganés, Manu González, Manuel González, bueno, pues también, lógicamente, trabajazo, el que se hace desde la cantera, el fútbol base del club deportivo Leganés, y donde, lógicamente, el trabajo formativo, es fundamental, para que, bueno, al final rija, el futuro del primer equipo, donde hemos visto muchos futbolistas, salir de la cantera, y donde al final, ya sea para el primer equipo, o ya sea para una venta, que siempre deja dinero en las arcas del club, al final, es importantísimo, el trato, el trato, a la cantera. Se está trabajando muy bien, ¿no?, en la cantera pepinera, y de hecho, bueno, son muchos jugadores los que están dando frutos de ellos, unido, a que tienen que estar muy contentos, ¿eh?, y muy alegres, por la situación, de su primer equipo, ¿eh?, y ojo, que estoy convencidísimo, que hoy, de los que están aquí, algunos de ellos, prontito, estarán llamando a la puerta, a Diego, para hacerse un hueco, a ver cómo suena eso, ahí, adelante, pase. Quiero jugar en el primer equipo. Así es, pues alguno de estos futbolistas, lógicamente, podrá llegarlo, y bueno, y está manejándolo el grupo, con este entrenador que acabas de citar tú anteriormente, ¿no?, con Manu González, que es su tercera temporada aquí en el club, que llegó procedente desde la fundación del Rayo Vallecano, y que sus inicios, allá, hace ya bastantes años, fue en el caserío Perales, una barriada del barrio Getafe, Perales del Río, pues ahí vio los inicios de este gran entrenador, Manu González, que está haciendo una muy buena labor, y que ha conseguido nada más y nada menos, que meter en este tercer y cuarto puesto a su equipo. Otro de los técnicos, Manu González, sacado, ¿no?, de esa crianza de la leyenda, Juan P, Juan Pedro, al que recordaremos eternamente, como uno de los grandes talentos, de los ojeadores del fútbol formativo, de la comunidad de Madrid. Correcto, así de claro. Formador, ojeador, director, lo ha sido todo prácticamente en el fútbol base, y sobre todo en el fútbol base del Rayo Vallecano. Y que este verano nos dejaba, y que lógicamente fue una pérdida irreparable, tanto para el club, como para el fútbol formativo de la comunidad de Madrid. Un besazo al cielo para Juan P. Jugando el Leganés, tocando la pelota, de lado a lado de nuevo, buscando ese balón hacia el costado izquierdo, va a recuperar el Real Madrid, ese balón, jugando en el medio toca Guillermo Colado, y el pico picazo, intenta jugar para Íñigo Fresco, ahí está Íñigo, apertura para Pablo, Pablo García, intentaba poner el centro, va a cortar el club deportivo Leganés, busca la salida ahora en el medio, toca esa pelota ahora para jugar con Julián Arevalo, intenta marcharse Arevalo, golpeó, y a mano cambiada, creo que llega a golpear el larguero, fantástico ese lanzamiento, córner, vaya parada, mete la mano ahí, Lucas Gómez Saldaña, y el balón se va a estrellar al palo, extraordinario, el golpeo pepinero. Vaya acción, vaya lanzamiento, y vaya reacción, la del guardameta madridista, ¿no? Aquí hay portero, ¿eh? Sí, sí, aquí hay portero, Pino. Y otra más. Vaya acción de Lucas Gómez Saldaña. A mano cambiada, ha tocado con la yema de los dedos, porque era un auténtico golazo, ¿no? Vaya estirada, fíjate, ahí le vemos en este plano, maravilloso. Bueno, pues que fíjate, si este Real Madrid, además de tener buenos futbolistas sobre el terreno de juego, jugadores de campo, a eso le sumas, pues la talla de este guardameta de Lucas Gómez, este portero que es su quinta temporada aquí en el Real Madrid, es decir, ya un veterano, podemos decir, en la Casa Blanca, y que llegó procedente del nuevo Adilla, del Premejamín, con lo cual, pues fíjate, ya estamos hablando con esta edad de veterano, de veteranía, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Veteranía para un guardameta, con 11, 12 años, jugando a la pelota, ¿no? no, 11, 11, 11 años, 11 años, jugando por mano izquierda, intentaba buscar ese balón, directamente va a recuperar el Real Madrid, mira, el rechace, sale por línea de fondo, saca de portería, y le tienes. Ahí está el guardameta, Lucas Gómez Saldaña, si no fuera la cosa 3-0, te diría, MVP, MVP del partido, ¿eh? Pero claro, con 3-0, hay que darse a la Mateo, no te queda otra, no te queda otra, yo ya lo tenía aquí en rojo anotado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿lo has metido en la repreagenda o qué? Sí, 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 no, a este le voy a anotar, sin duda. Si algún día sale a la luz, ¿eh? La repreagenda de Pinopedia, madre mía, lo que puede salir de ahí, no te quiero contar. Bueno, se acaba, se acaba el partido, se acaba este tercer y cuarto puesto de la Madrid, Fútbol Cup 2023, en categoría sub-12, donde lógicamente, pues ahí está, ese Real Madrid, ese Leganés, deportividad máxima, absoluta entre dos equipos que nos han dejado una muy buena imagen, muy buena impresión, aquí en la otra de Telemaría, en ese tercer y cuarto puesto, y donde lógicamente han disfrutado también durante todo el torneo del campeonato, la felicidad de poder verles, y de poder sentir en este torneo precioso, donde Real Madrid queda tercero, el Club Deportivo Leganés queda cuarto, no está nada mal, quedar tercero y cuarto en un torneo de 16 equipos, y donde lógicamente la competitividad es tan grande y tan enorme, y donde nos ha dejado unas sensaciones muy buenas el partido, Álvaro. Sin duda, sin duda, yo creo que hemos visto dos estilos diferenciados del juego, hemos visto un Real Madrid, el cual nos tiene habituado a ese juego combinativo, asociativo, la de madurar de las diferentes acciones, jugadores muy dinámicos, con muchísima movilidad, incluso alternando sus posiciones a lo largo del terreno del juego, y luego con muchísima pegada, lógicamente, enfrente este Leganés, bueno, que yo creo que ha realizado un partido muy serio, muy serio, con líneas muy juntitas, el equipo en un bloque un poquito más bajo, esperando poder transitar y lanzar esas, bueno, contras, aprovechando algún error en la salida de balón de este Real Madrid, pero que a pesar de eso, yo creo que ha dejado muy buena imagen, y que incluso ha tenido ocasiones también para haber perforado la portería madrista, por tanto, yo creo que no se le puede pedir más a este, a esta final, podemos decir, de este tercer y cuarto puesto, donde, bueno, el Real Madrid, yo creo que ha sido justo vencedor, evidentemente, y donde se alza con ese tercer puesto, pero también un cuarto puesto muy meritorio de este equipo pepinero. Mira, le tienes al Club Deportivo Leganés, que ahora mismo está formando ese corrillo, ¿qué se dicen estos corrillos finales de campeonatos o de torneos, cuando acabas de competir? Bueno, sobre todo, el realzar el buen trabajo, ¿no?, del torneo, y que, bueno, vienen ahora mismo de caer derrotados ante un equipo muy poderoso, y que, evidentemente, pues reforzar eso, ¿no?, en estado anímico, diciendo y recordando, que ahora estamos tristes por haber perdido un partido, pero hay que mirar atrás, que son muchos los equipos que se han quedado en el camino, y que nosotros hemos sido nada más y nada menos que cuarto clasificado. Y ahora iros todos a saludar a la grada, ¿verdad?, que ahí están vuestros papás, vuestras mamás, vuestros hermanos, vuestras hermanas, vuestros amigos, vuestras amigas, y quieren también celebrarlo con vosotros, y es lo que hace el Club Deportivo Leganés, también saludando a esa grada del Polideportivo de Jarama. Bueno, ya saben que a partir de ahora, todo lo que viene es una final, entre el Atlético de Madrid y entre el Fútbol Club Barcelona, y que vamos a dirimir aquí en la otra de Telemadrid quién se lleva esta Madrid Fútbol Cup 2023. A vuelta de pausa, estamos con esa gran final entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. ¡No se muevan!